¿Sabías que puedes obtener un 10% de descuento solamente actualizando tus datos? Apuesto que esa no te la sabía. Pero, ¿por qué es importante actualizar tus datos? En Carol nos preocupamos de que tu experiencia de compra sea completamente única. Es por eso que cuando nos actualizas tus gustos o preferencias, podemos crear productos o servicios que sean personalizados. Y bueno, Carol Lover, para actualizar tus datos es supremamente fácil. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta en nuestro sitio web www.calorshop.co. Una vez estés ahí, selecciona el botón Mi perfil y busca la opción Mis datos. Aquí podrás actualizar tus datos personales de envío y facturación. Ahora, ¿cómo usar el código de descuento una vez hayas actualizado tus datos? Recibirás un correo electrónico con un código de descuento exclusivo. Este código te dará un descuento que corresponde al 10% en tu próxima compra. Para usar este código, simplemente añade los productos que deseas comprar a tu carrito de compras. Posterior a ello, ingresa el código de descuento en el campo correspondiente y haz clic en Aplicar. Y listo. Así que no pierdas esta gran oportunidad. Actualiza tus datos hoy mismo. Y gracias por ser parte de la comunidad CAR.